¡Suscríbete! Una noche de hackeo Gozando en la lumba Gozando en la lumba La casa me tumba Y el país se encendió Me baila, provoca y se luce Me encanta su cuerpo Si el sol se me luce De España, Florida Y así me produce yo De enamorarla antes que me la cruce Sonrisa, sin figarra, brisa Quita su camisa, su dominatiza La playa y la brisa Dos cuerpos en tensión De tierra en arena Sube la presión Tú a mí, tan linda figura Y tan lindo cuerpo Tan lindo cuerpo Tú no mueves su cintura Me tiene envuelto Me tiene envuelto Ya después sacude esa arena Mi linda morena Se ve la temperatura Mira cómo suda Esa cubre esa arena Mi linda morena Se ve la temperatura Mira cómo suda Él la dijo, yo la vi Como le encanta el parecido Bailando en su amor Una noche deja que va Bozando en la rumba Bozando en la rumba La casa de la rumba Y el padre se encendió Mami, tan linda figura Y tan lindo cuerpo Tan lindo cuerpo Dile, brisa Tú no mueves su cintura Me tiene envuelto Me tiene envuelto Dale, dale, sacude esa arena Mi linda morena Esa cubre la temperatura Mira cómo suda Mira cómo suda Esa cubre esa arena Mi linda morena Esa cubre la temperatura Mira cómo suda Él la dijo, yo la vi Cómo le encanta el parecido Bailando y sudando Una noche deja que va Bozando en la rumba Bozando en la rumba La casa de la tumba Y el padre se encendió Sacude caliente Throw music El director Suelta el mato Yami la exclusiva Junto a Big Song La nueva generación La nueva generación